Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve. De seis a nueve, tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra. Mi cuerpo arde a escondidas cada tarde. Te siento, piel de ángel. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores. Prohibidos a menores. Es, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte. A escondidas, como un cobarde. A escondidas cada tarde. Mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas cada tarde. Me siento, te siento, piel de ángel. A escondidas, piel de ángel. Tengo que amarte como un cobarde. A escondidas cada tarde. Mi alma vibra, mi alma vibra. Una pedago. Enseño, cuándo.